¿Cuántos RPG hay en la partida? Mira, sabía que me iban a tirar granada Vamos a darle y tira otra Y tira otra granada, ok mira Es que viene con el RPG granada para ti Desgraciado, vámonos mafia Vámonos, vámonos, vámonos Los saluda El mafia con un nuevo video En esta ocasión Es un capítulo más de mi serie Titulada Con el arma pro Si tu eres nuevo en mi canal Antes que nada, bienvenido Siéntate como en casa Déjame decirte que mi canal es tu canal Y te explico En esta serie analizamos las distintas armas pro Que yo tengo en mi arsenal Y las comparamos con su versión normal En el curso del video te estaré diciendo Que tal me parece el arma Si te la recomiendo o si no te la recomiendo Y el por qué, por supuesto Hoy como pueden ver Estamos analizando el arma nivel 2 De la clase del caza recompensas Esta clase que se ha agregado En esta última actualización de invierno En Modern Combat 5 Estamos hablando de la AAR34 En su versión pro Un nombre un poquito difícil de pronunciar No te voy a mentir Pero la verdad es que El arma vale la pena Cuesta mucho desbloquear las armas En esta última actualización Eso es algo de lo que se ha estado quejando Muchísimo la gente Y hay RPG en la partida Ya está comprobado Ok Yo que no me está yendo bien El juego ahora mismo Que me está yendo con un mal rendimiento Luego con RPG Nos hacemos la doble Ahí está perfecto Bien Ok Por aquí está uno más Y me lo gana el compañero No importa Ok está No me dejan hablar A ver si me dejan hablar Ya eh Ahí está Ok A ver si me dejan hablar Está bastante intensa la partida Yo tengo lag Todos tenemos lag Y pues todos somos felices Con lag Verdad Vamos a darle este en la cabeza Aquí está la doble nuevamente Ahí está Bien Y me matan Ok Mínimo me van a dejar hablar Verdad Así que está bien Eh Como te comento Eh Cuesta muchísimo desbloquear Últimamente las armas Y esto es algo de lo que se queja Muchísimo la gente Yo estoy con ellos Obviamente Porque a mí también me cuesta Y es porque acabo de desbloquear Esta clase Y me está costando muchísimo Desbloquear siquiera las armas Es que hasta los accesorios Es bastante complicado Pero bueno no Que este no es el punto principal del video Hoy venimos a hablar de esta excelente arma Que a mí la persona me ha gustado muchísimo La verdad es que se me ha hecho muy bien Y es de las pocas armas Eh Que he analizado Hasta el momento De esta clase De la clase de cazas de recompensas Que no se me hace chetada No se me hace chetada Eh Y en el tracoso del video Te estaré comentando un poquito el porqué Sinceramente A mí no se me hace una arma Que tú digas Esta arma sobresale en esto Y en esto Es un arma bastante estándar A mi parecer En mi opinión Muy muy personal Y no le doy a aquel Se me escondió la cabeza Se escondió la cabeza Porque sabía que Estaba tirándole ahí con todo ¿No? Eh Como te comento El arma es buena Sí No te voy a mentir Pero se me hace que no sobresale En absolutamente nada Ahí está Terminamos la partida Se acabó Muy muy rápido Acabamos 12-1 Así que Espérenme un momentito Y nos vemos En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro de la siguiente partida Nos tocó nuevamente El mismo mapa Vamos a ver Que podemos hacer Eh Y te sigo comentando Un poquito Lo que me parece Esta arma Después de ya bastante tiempo Que la he utilizado Debido a que ya llevo Ahora mismo El arma totalmente full Llevo todos los accesorios La última bocacha La última El último cargador La última agarradera Llevo solamente La mira Creo que es la nivel La mira número 4 Creo 4 o 5 Si no estoy mal Es la que me funciona más Con este tipo de armas Esta es la mira Que generalmente yo utilizo Cuando llevo la ufia Encima Y la verdad es que Ver simplemente Estéticamente Esta arma Se me hace muy muy parecida A la ufia Y ahí RPG en la partida Nuevamente Vamos a ver A ver si le damos a este Uy uy Flojí Ahí está Ok lo alcanzamos a matar Vamos a darle a este también Y tira la granada Viendo al suelo No sé si quería matar A una cucaracha O algo así Vamos a darle Ahí está Perfecto Bien Y me llueve el RPG Vamos a darle a este Y me acuchilla Claro que sí Y es que no podía No podía faltar Un cuchillito en la partida La verdad Sinceramente Pero bien Como te sigo comentando El arma se me aparece Mucho así Estéticamente A la ufia Pero cuando dispara Se me figura Que se parece mucho El sonido Al menos A la co Obviamente con menos cadencia Y este era el punto Que estábamos tratando De verdad A 1% De verdad A 1% Que mala suerte tengo Que mala suerte tengo Ok Vamos a darle a este Que está por aquí Le damos Mira Aquí nos hacemos una doble Si o si En la cabeza Ahí está Bien bien Vámonos Vámonos Y me matan con granada Nuevamente Que pesada esta gente Que pesada Sinceramente Ok Vamos a darle a este Por aquí Le damos Mira Aquí hay otro con el RPG Cuantos RPG hay en la partida Mira Sabía que me iban a tirar granada Vamos a darle Y tira otra Y tira otra granada Ok Mira Es que viene con el RPG Granada para ti Desgraciado Vámonos Mafia Vámonos 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 Es que así no se puede Así no se puede Sinceramente Pero bien Vamos a dejar esto de lado De verdad De verdad Mafia Relájate Por favor Mafia Cuenta hasta 10 Por favor Hijo Yo no se que decir Mejor Sigo comentando Lo que les estaba diciendo El punto De la anterior partida Que era Que porque no sobresalía En nada esta arma Me parece que tiene una cadencia Regular Para ser un arma de asalto Me parece Standard Una cadencia normalita Me parece que tiene un daño No malo Pero tampoco Como para tirar cohetes A lo que me refiero Es que no esta muy chetada En cuanto a daño Tiene un alcance Bastante decente No tiene mucho retroceso Tiene Una movilidad Pues bastante buena Muy muy standard Sinceramente El arma no es mala Eso esta Más más que claro El arma es buena Podria decir yo Ahora mismo Que el arma es buena Y porque de verdad Lo es En la cabeza Se lo merece Ahora Un punto que no me gusta Y eso Desde que la empece a utilizar Me quita mucha seguridad Cuando llevo el arma Es El cargador Que tiene un cargador Quizá no tan tan pequeño No es un cargador muy grande Esto esta muy muy claro El cargador no es su punto Más fuerte Pero Si tarda mucho Recargando Y eso es algo Que a mi en lo personal Me afecta mucho Me afecta mucho Porque yo no siento Una gran Un gran Como te podría decir No me siento una Una gran seguridad Cuando llevo el arma Equipada Debido a que siento Que se me acaba El cargador muy rápido Y obviamente Pues va a tardar mucho En recargar Si me pillan Recargando Obviamente Voy a estar muerto Porque mira Tarda Quizá no es mucho Lo que tarda No es tanto Pero así Esa es la sensación Que me da a mi Cuando yo utilizo el arma Como te sigo comentando No es un arma mala Eso esta mas que claro Es un arma muy muy buena Pero no me parece Que sea Un arma chetada Me parece Incluso mejor a mi La ufia Por ejemplo Yo en lo personal Mato mas con la ufia Que con esta arma Sinceramente Por el simple hecho Me parece que Son Digamos que Ya en cuanto al uso No sobre el papel Bastante similares En cuanto a daño Y todo esto Pero cargan Mucho mas rapido La ufia O una red Incluso Una cox Me parece mucho mas potente Que esta arma Eso si Pero El arma es recomendada Si Es bonita Esteticamente Y ya se Es muy muy efectiva Pero pues No es mi arma favorita No es mi arma favorita Pero tampoco Es que la aborrezca Me parece una buena arma Esa seria mi opinión Sobre esta arma Se me va a ir este Se me fue este La verdad es que esta plagado De rpg La partida Pero no nos vamos a salir Para que vean Que el mafia Sin rpg Les da Duro o no Lo siguiente Ok Bien Aprovecho para decirte Lo que cambia La version pro De la version normal En esta arma Y lo que cambia Es que a esta version Le quitan Cargador Para aumentarle Alcance Eso es algo Que pues me afecta Mas mas aun Por eso es que Recomiendo Con los ojos cerrados La version normal Por encima Me matan La doble Mafia Mafia Pero dispara Por favor Que estas haciendo Que no estas disparando Vamos a darle Este que esta por aqui No No me van a fundir Sabia que me iban a fundir Con rpg Ok No importa No pasa nada No Y a lo que Lo que te decia Que lo que cambia Es esto Que le quitan Cargador Para aumentarle Alcance Cosa que no hace La gran diferencia En el arma Acabamos con un headshot Quedamos 22-6 Una muy muy buena Partida Les enseñamos Les dimos una pequeña leccion A estos rpg Verdad Entonces bien Mi veredicto final Sobre esta arma Seria que No te recomiendo La version pro Por encima De la version normal Por el simple hecho De que el arma Carece De un cargador Muy grande Y tiene una velocidad De carga Bastante lenta Entonces A esta version Le quitan mas cargador Eso hace que Pues obviamente Tengas que cargar Mas a menudo Cosa que te quita Muchisimo tiempo Y te pone muy muy vulnerable Asi que yo Sin duda alguna Te recomendaría mas La version normal Asi que bien Me gustaria que me dejaras En el area de comentarios Cual es tu opinion Acerca de esa arma Como pregunta del dia Que te ha parecido A ti La AER34 La AAR34 Perdón Que es un poco Difícil de pronunciar Si la has probado O si no la has probado Ok Si el video te gusto Te voy a encargar un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para mas contenido Subo video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir El video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchisimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el proximo video I feel the waves Of the change Reflect on everything We know How do you dance